Amable audiencia, información de último minuto. A esta hora nos llega señal con actividad del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Observemos. ¡Casos, Nicolás! ¡Casos, Nicolás! Hola, buenas tardes. El contacto lo establecemos a esta hora desde el Centro de Convenciones Parque Simón Bolívar, ubicado acá en La Carlota, en el Estado Miranda. En este momento llega el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente, la doctora Silvia Flores de Maduro, para liderar este encuentro de mujeres. Con el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, y también candidato por el gran polo patriótico Simón Bolívar. Allí vemos entonces cómo saluda a esta hora a una mascota de la Misión Nevada con su presidenta. Allí la tienen entonces compartiendo el presidente Nicolás Maduro Moros este importante encuentro, porque la mujer se organiza el día de hoy. Y demuestra su apoyo al presidente Nicolás Maduro Moros con euforia, con aplausos, con pancartas, con banderas. Lo reciben acá al jefe de Estado mujeres de todo el país, de todos los estados. Mujeres que hoy le agradecen al jefe de Estado por esas políticas públicas que han dado a la mujer venezolana, a la mujer emprendedora, a la mujer joven, a la mujer estudiante. A las mujeres quienes creen en el país y creen en todas esas políticas públicas que se han desarrollado desde la revolución bolivariana. Ha sido la mujer en todas sus facetas un motor fundamental en la construcción de la patria, del presente, de nuestro futuro. Además, estando y creando desde lo deportivo, desde lo cultural, lo político, lo organizativo, entre otros aspectos, la mujer y el hombre nuevo. Allí vemos también la presencia de la vicepresidenta, la doctora Delcy Rodríguez, además de la ministra de la mujer, Delis Álvarez, quien también compartirá a esta hora con el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros, con el presidente feminista, el presidente Nicolás Maduro Moros, quien el día de hoy, pues, realiza y hace presencia en esta convocatoria que le han realizado más de 2.000 mujeres de todo el país. Las mujeres organizadas en sus distintos movimientos sociales se reúnen acá en el centro de convenciones del Parque Simón Bolívar para presentarle entonces al jefe de Estado el avance de las políticas del gobierno nacional para la protección de la mujer en todas las etapas de su vida, haciéndose énfasis entonces en diversos aspectos como la atención de la salud en las distintas etapas de la vida, la formación integral para empoderamiento de la mujer, la independencia económica a través del financiamiento, los distintos proyectos productivos de las mujeres en los avances también de un sistema de justicia de género que garantice y acompañe la erradicación de la violencia de género, además la visibilización de la mujer, garantizando espacios de poder del pueblo mujer. Movimientos de mujeres, organizaciones sociales, políticas, también amplias alianzas, líderes a los comités de mujeres, representantes de todos los estados del país, se encuentran acá presentes milicianas, enfermeras, mujeres de la aviación, del INSEC, sobre todo la gran misión Venezuela Mujeres, programa de política social, que ha dado apoyo al jefe de Estado Nicolás Maduro Moro y que también ha creído en el mandatario nacional, también en la mujer sujeto económico independiente, recordemos que se han entregado más de 89.320 créditos a las mujeres, este encuentro con el presidente Nicolás Maduro Moro se desarrolla el día de hoy, mucha euforia, mucha alegría, se vive acá por parte de las féminas revolucionarias, las militantes también del Partido Socialista Unido de Venezuela se encuentran presentes acá, también se encuentran presentes mujeres representantes del INSEC, mujeres de los movimientos sociales, mujeres del movimiento Somos Venezuela, también las del plan Parto Humanizado, que hoy le dan su apoyo, su respaldo al jefe de Estado Nicolás Maduro Moro, y pues le agradecen estas políticas públicas, mujeres de todo el país, recordemos que durante el mes de julio, pues más de 11.870 mujeres fueron atendidas a través de la gran misión Venezuela Mujeres en todo el país, las cuales fueron desarrolladas en distintos programas, con el propósito de dignificar a las féminas de Venezuela con la atención médica en todas sus etapas de su vida, de la niñez, la adolescencia, adultas mayores y sobre todo la mujer embarazada. Operativos también que cuentan con la coordinación de autoridades de la celos pertenecientes, sobre todo a esta instancia, a este programa social, en los servicios de pediatría, medicina general, medicina interna, inmunización, exámenes de laboratorio, ecografía, entre otros. Desde que arrancó la gran misión Venezuela Mujeres se han beneficiado más de 1.333.794 féminas atendidas en todo el país, garantizando servicios gratuitos de jornadas de salud integral en las distintas instituciones. Hoy entonces le agradecen al jefe de Estado por estos programas sociales que han sido llevados también a través de unidades móviles de atención en las áreas de salud integrales comunitarias, también en las comunidades, en estas visitas casa a casa y en las salas de lactancia materna, entre otros, donde la mujer se le ha dado ese protagonismo, esa virtud de ser atendida por el jefe de Estado, Nicolás Maduro. Vamos a escuchar parte de lo que se vive acá, desde el Centro de Convenciones Simón Bolívar. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Con mucha alegría, ¿cómo se le parece? Las mujeres de amor es lo que llamamos electromujer. Votamos el 28 por Nicolás Maduro. Votamos el 28 por Nicolás Maduro. Votamos el 28 por Nicolás Maduro. Solana. 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 Votamos el 28 por Nicolás Maduro. Votamos el 28 por Nicolás Maduro. Votamos el 28 por Nicolás Maduro. ¡Y que vivan los mujeres! ¡El Extromujer! Bien, allí tenían entonces el recibimiento que le realizan al jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros. Gritos, euforia, alegría, emoción a esta hora. Vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro. En la tarde, en la tarde, a mí me engañaron, porque me invitaron a una reunión muy seria. Y ustedes armaron fue una feria. A mí me invitaron a una reunión de trabajo seria para hablar temas muy serios. Pero ustedes han montado una rumba de felicidad, de baile, de amor, de pasión. ¡Este es el amor de la mujer de Venezuela! ¡Lo más bello que tenemos en la patria! ¡Que viva la mujer venezolana! ¡Que viva la matria! Me gustaba decir a nuestro comandante Hugo Chávez, la expresión del gran apóstol José Martí. Amor, con amor, con amor, se paga y se repaga, digo yo. Me alegro mucho porque tengo recuerdos muy emocionantes de los últimos encuentros, el que tuvimos en el panteón. Cuando llevamos a Josefa Joaquina Sánchez al Panteón Nacional, ¿se acuerdan? Fue un desbordamiento. Y después fui a un acto de la gran misión Venezuela Mujer en la gran plaza de Barcelona, en Oriente. Y no olvido jamás cómo terminé encaramado en una mesa porque se desbordó de punta a punta de amor y de pasión. Porque la mujer venezolana es eso. Yo crecí en un hogar de mujeres. Nicolásito nació el 23 de noviembre de 1962. Tengo 61 años y lo que estoy cada vez es más fuerte, más saludable, más enérgico. Me siento más enérgico y joven que nunca. Fuerte. Pa' lo que salga. Y ese niño llegó y en el hogar, el apartamento número 8 del edificio San Pedro, al frente de la iglesia San Pedro. Ahí está. Cuando llegó a la casa, me traía a mi mamá, Teresa de Jesús. Tere, le decían los vecinos y nosotros. En aquella época no había estos exámenes para saber qué venía. No había el examen que hacen ahora. El eco. Ya mi mamá había parido tres muchachas. Mi hermana mayor, María Teresa. Médica, anestesiólogo. Mi segunda hermana, Josefina. Y mi tercera hermana, María del Aida Maduro, Lala. Que está cumpliendo años hoy. De aquí le envío mis felicitaciones y bendiciones a Lala. Le decimos Lala porque yo cuando fui creciendo no podía decir María del Aida. Entonces yo le decía Lala, Lala, Lala y se quedó Lala. Me recibieron cuatro mujeres en mi casa. Y así crecí y mi papá, Nicolás de Jesús. Y crecí y ese apartamento de 50 metros cuadrados con un balcón que daba hacia la montaña, el Ávila, hoy Guaraíra Repano. Ese apartamento fue el centro de nuestra vida, de nuestras alegrías. Crecí en un hogar lleno de amor. Porque era un hogar de mujeres. Lleno de sentimientos verdaderos, profundos. Yo recuerdo siempre, bueno, que mi casa se llenaba de todas las amigas de todas las edades de mis hermanas. Y a ellas les gustaba inventar, pues. Se ponían a jugar, Cilia. Y siempre era yo el actor. Si estaban jugando a un matrimonio, ahí estaba Nico. Para casarse con una de las amigas. Así que crecí queriendo y respetando a las mujeres. Porque a las mujeres hay que quererlas y respetarlas. Digo que es la base psicológica, emocional, moral, espiritual. Para lo que me tocaría después descubrir en la vida. El feminismo. El respeto. El feminismo. Sobre todo el feminismo venezolano, socialista. Es la máxima expresión del respeto y la igualdad entre hombres y mujeres. Pero sobre todo, la máxima expresión del amor protector hacia la mujer. Amor protector. Para que la mujer desarrolle toda su fuerza e inteligencia. El comandante Chávez. También tuvo un proceso donde descubrió y creó el feminismo venezolano, bolivariano. Se articuló con el feminismo histórico fundado por Argelia Laya, por María León, por Nora Castañeda. La generación extraordinaria de mujeres venezolanas que levantaron el pensamiento, el sentimiento y los valores del feminismo. Basado en los pensamientos del libertador Simón Bolívar. Yo creo que siempre, como recordaba el comandante Hugo Chávez, que la mujer inclusive era superior al hombre. Lo creo superior en sentimiento, en amor, en inteligencia, en capacidad, en honestidad. Una misión que se le da a una mujer, es una misión segura que se va a cumplir. Porque ustedes hacen todo con amor. Ustedes hacen todo con amor. Por eso el feminismo humanista, el feminismo socialista del siglo XXI, es el camino correcto de valores para una nueva sociedad basada en el amor, en la igualdad y la solidaridad. Es lo contrario a los antivalores de la extrema derecha misóginas. Ellos desprecian a la mujer. Vituperan a la mujer. Mal hablan de la mujer. Y sobre todo en los últimos días, se han desatado los demonios y las demonias de la extrema derecha insultando gravemente a la mujer venezolana. Ustedes han visto los insultos, no los voy a repetir aquí. Insultos de los demonios y las demonias. Porque así piensan ellos de la mujer humilde. Porque le tienen envidia a la mujer bolivariana, a la mujer patriota, demonia envidiosa. Nunca podrás ser como la mujer valiente que resistió todos los embates criminales de ustedes. Nunca podrás acercarte a los valores de la vocera del Consejo Comunal. El 70% de las voceras electas de los Consejos Comunales, mujeres. Bella mujer venezolana. El 80% de las jefas de calle y comunidad, mujeres. El 80% de las lideresas de los CLAP, mujeres. En las comunidades, son mujeres las lideresas. Y ella y ellos les tienen envidia, rencor y odio. Pero nosotros venimos a decirles desde este acto, más podrá nuestro amor, el amor venezolanista, que todo el odio fascista de ustedes. Somos el amor, la verdad y la vida de la matria profunda. Esos somos nosotros. Y nosotras. No quiero show. Nico, mi quita. Bueno, primero quiero agradecer por este tema. Miren cómo se llama el tema que nos tocaron. Electro mujer. Es un género combinado de parranda y house del grupo Herencia Mujer Tambor, Oriana Cantora, Lucía Valentina y el DJ. El DJ del momento, el DJ Nico, el más famoso de la temporada. Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva. Delis Álvarez, ministra. A Astri Albornoz, secretario de la Gran Misión. Astri. A Karen Ramírez, vocero del Movimiento Hogares de la Patria y Párrate Humanizado. A las compañeras ministras, Jelice Santaella, Educación. Sandra Oblito, universitaria. Magaly Gutiérrez, salud. Yoana Carrillo, agricultura urbana. A la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez. Y a todo el equipo de las Siete Vértices. Agradecer este acto tan generoso, tan bello. Y también saludar de manera muy especial a mi compañera, esposa amada y querida, Silia Flores. Silita. Fíjense, tenemos siete vértices que hemos venido trabajando. En tiempo récord, desde que fundamos la Gran Misión. Ya la Gran Misión tiene varios meses. Siete meses ya. Impresionante. El 25 cumplimos siete meses. De la madre de todas las misiones para las mujeres. La Gran Misión. Venezuela Mujer. Que nació como un gran acto de amor. Un gran acto de amor. Ya han sido atendidas seis millones quinientas noventa y un mil setecientos setenta y cuatro mujeres. En los siete vértices. El vértice de salud, el vértice de salud, empoderamiento de la mujer, el vértice económico, el vértice contra la violencia y justicia de género, el vértice de la mujer protagonista y participativa, el vértice de comunicación y cultura, y el vértice verde ecologista y animalista. El vértice. El vértice. El vértice. Lo cual para nosotros es un reto tremendo de trabajo. Lo cual nos plantea un trabajo gigantesco de aquí a los meses y años por venir. Menores de dieciocho años se han inscrito, sesenta y siete mil ochocientos treinta. La más chama fue. Bienvenida. De dieciocho a veinticinco años, setecientos cuatro mil. El once por ciento. De veinticinco a veinticinco años, un millón doscientos sesenta y cinco mil. El veinte por ciento. De treinta y seis a cuarenta y cinco años, un millón doscientos ochenta y tres mil. El veinte punto nueve por ciento. De cuarenta y seis a cincuenta y cinco años, un millón sesenta y tres mil. El diecisiete por ciento. De cincuenta y seis a sesenta y cinco años, ochocientos noventa y nueve mil. Para un catorce punto siete por ciento. Y de sesenta y cinco años, hasta cien o más, ochocientos cincuenta y un mil mujeres, para un total del trece punto nueve por ciento. Nunca habíamos tenido un registro tan inclusivo, tan abarcante y tan completo de la mujer venezolana para atenderla, para quererla, para protegerla, para apoyarla. No descansamos en la tarea y la misión que me toca cumplir. Yo lo he dicho, tengo una misión que cumplir, pero la única forma para cumplirla es que sea nuestra misión. Y en este caso, nuestra gran misión de toda Venezuela para la mujer, donde los hombres nos sumemos con amor, con respeto, con admiración. Porque uno lo que puede sentir por la mujer venezolana, cuando escucha a Delsi, Delis, Cilia, cuando uno escucha esos ataques, Carmen Teresa, contra ustedes, uno lo que siente, yo siento indignación. Pero al lado de la indignación por el ataque de la extrema derecha contra las mujeres, yo siento por ustedes admiración. Por su fortaleza moral, por su empeño, la mujer es la mitad de la sociedad, pero ustedes paren, educan y cuidan a la otra mitad, a nosotros. Ustedes lo son todo, la mujer lo es todo. Ustedes lo son todo, que fuera de nuestra vida sin la mujer, imposible, pero también que fuera de la vida de ustedes, sin nosotros, asilita. Como dice la canción, que será de la vida sin ti, que será de la vida sin ti, que será. Hemos dado pasos importantes, compañera. Pasos importantes, en salud vamos avanzando, ya se han atendido en las jornadas de la gran misión, 2.301.381 mujeres con casos de interés en salud. Salud preventiva, salud curativa, la atención a las mujeres embarazadas con el plan parto humanizado. ¿Quién creó el plan parto humanizado? ¿Los patarucos? ¿Eso alguno de los patarucos sabe algo de la mujer, del embarazo, del parto humanizado? ¿Eso no saben nada? Ese es el machismo retrógrado. Parto humanizado. Hay que fortalecerlo. Y debe llegar, porque tiene que llegar cada vez a más mujeres. Y a hombres, porque prepararse para un parto humanizado, no es cosa de la mujer. Tiene que ser un asunto de la mujer y del hombre, de la familia. Parto humanizado, para una sociedad humanizada. Preparar la llegada del niño y de la niña a una nueva sociedad. Desde el vientre sagrado de la madre. Preparar a la mujer, físicamente, mentalmente, espiritualmente, para cuando le llegue la primera contracción, sepa respirar y luego, cuando empiece la relajación, su trabajo de parto sea lo más amigable y luego tenga a su muchachito, su muchachita feliz, con su pareja, ojalá, su hermosa pareja, su compañero, recibiendo su muchachito y su muchachita. Esa es la meta. Parto humanizado, 100%. Parto humanizado. Por aquí, parto humanizado, por allá. ¿Están de acuerdo? El otro vértice, fíjate, a nivel del vértice salud, Yo, acabo de supervisar, gracias a la inventiva nuestra, están en el país todos los equipos de última tecnología, de última generación, para instalar en los próximos días, 26 unidades de atención integral a la mujer, a lo largo y ancho de todo el país, de la máxima calidad tecnológica y científica. Presidenta, pudiera decirnos, los equipos que han llegado, y la ministra de salud, 26 unidades, del máximo nivel, que jamás han existido en Venezuela. Delcy, Magali, conversadito. Presidente, mire, estas unidades son realmente impresionantes, es para los exámenes de ensimetría ósea, que permite saber cuál es el estado de los huesos, sobre todo las mujeres adultas, que ya comienza un proceso de descalcificación, es de alta tecnología, todo digitalizado. De igual manera, presidente, estas unidades, estas 26 unidades que estarán en todo el país, cuentan con mamógrafo digital, es el examen que se deben hacer las mujeres todos los años, bueno, sobre todo para prevenir el cáncer de mama, cuenta también con unidades, ecógrafos, coloscopios, para hacer la citología, que debe también, presidente, hacerse todos los años. Usted está entregando en todo el país, porque en todos los estados, vamos a tener incluso más de una unidad de alta tecnología especializada para la salud de la mujer en todas sus etapas, va a tener una atención integral a la salud de la mujer para prevenir las enfermedades asociadas a las distintas etapas biológicas de la mujer. Así que usted está entregando también laboratorios para hacer los exámenes de ELISA, para hacer la citología, bueno, está muy completo, y por supuesto también el equipamiento de sillas ginecológicas, todos los aparatos que se necesitan para la atención ginecológica y ginecostetra de la mujer. Así que está en este momento usted entregando 26 unidades de muy alta tecnología para las mujeres en Venezuela. Adelante Magali. Magali. Yo quisiera acotar que aparte de las 26 unidades que usted está entregando, ya teníamos cuatro en funcionamiento, presidenta, en los diversos estados del país, y lo más importante de esta gran misión es el casa a casa, las jornadas semanales que se llevan a nivel nacional en todos los estados, en todos los territorios, en todos los municipios, de la gran misión Venezuela Mujer en el Vértice 1, liderados por, por supuesto, nuestros médicos, médicas, enfermeras, con su reconocimiento para ellos por su arde a labor. En esa jornada, presidente, llevamos inmunización, medicina general, pediatría, ginecología y hospitalidad, las diferentes unidades de mamografía que usted vio también allá afuera, y unidades para hacer la citología, y nuclearlos a cada área de salud integral comunitaria. Y allá nos enteramos, por supuesto, cuántas mujeres embarazadas hay, y el kit de medicinas que usted le da, tanto a las mujeres embarazadas, como a los multivitamínicos para los niños, y para las adultas mayores, el calcio, presidente. Todo eso en el Vértice de la Gran Misión Venezuela Mujer, que está desplegado permanentemente en el territorio nacional. ¿Y cuánto le van a cobrar por todos esos servicios? Gratuita, gratuita, nada, nada. ¿Ustedes quieren que privaticen el derecho a la salud del pueblo? ¿Ustedes quieren que llegue un títere de los apellidos y privatice y ataque a la mujer? Dos preguntitas, por si acaso, pues. Fíjense. Hoy, no, mañana 21 de julio, es Día del Niño, además, ¿verdad? Vamos a celebrar lo bien bello mañana. Oh, mañana, ya se están abriendo, las abren, las inauguran. Mujeres, ustedes se encargan de inaugurar estas unidades especiales que tienen la más alta tecnología de Venezuela. Hoy por hoy en Venezuela no va a haber unidades de esta tecnología, solo la Gran Misión Venezuela Mujer. En Aragua, Bolívar, Carabobo, Caracas, Falcón, La Guaira, Lara, Miranda y Yaracuy. Y la próxima semana estará inaugurándose Zulia, Apure, Amazonas, Barinas, Cogedes, del Tamacuro, Huarico, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Portuguesa, Trujillo y Táchira. Todo el país, 26 nuevas más 4, 30 unidades de atención integral de la mujer en hospitales y centros de salud a nivel nacional. en educación, 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 educación en revolución, educación, educación. Hoy, a nivel nacional, Yelitze, se están graduando ya, recibiendo su certificado de conocimiento, 200 mil mujeres en diferentes cursos y programas de preparación para el trabajo. Yelitze. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. Y en lo económico, de verdad hemos avanzado bonito en lo económico. El vértice, mujer, sujeto económico independiente. Qué bello. Para que ustedes vean cómo hemos aprendido a hacer muchísimo con lo que tenemos. Cada vez va a hacer más porque la economía va en alta. Estamos en alta. Va creciendo la economía real, la que produce comida, bienes, servicios y platica, riqueza. Que captamos con los tributos, los impuestos. Y cada vez estamos mejorando en la eficiencia del cobro de los impuestos para que pague más el que más gana. Y para estimular el trabajo, la producción, Venezuela es el país campeón mundial del emprendimiento. Desde el 2021. Desde el 2021. Para arriba. Los primeros que empezaron a emprender fueron. Las mujeres en su casa, con el tapabocas, en plena pandemia. Y empezamos a producir. Y el emprendimiento es el corazón del circuito virtuoso del crecimiento económico real de Venezuela. Porque quien emprende, busca productos en el mercado. Y si busca productos en el mercado para producir su emprendimiento, va generando uno, dos, mil, dos mil, un millón de circuitos virtuosos. Porque le va garantizando mercado seguro al productor nacional. Sea el productor de papas, sea el productor de harina, sea el productor de lo que sea. Es el circuito virtuoso de la nueva economía productiva venezolana. Y yo creé el tercer vértice, el económico. Y dije, vamos a meternos a profundidad. A apoyar a las emprendedoras. A las nuevas emprendedoras. A crear miles de miles de emprendimientos. Liderados por mujeres. Y puedo decir en estos siete meses. Hemos entregado 285 mil 500 nuevos financiamientos de emprendimiento de mujeres. Por un monto de 131 millones de dólares. Y vamos por más. Hemos regularizado estos dos últimos meses. Silita. El mes pasado dimos 40 mil financiamientos. Pariendo platica. Pero toda la plata que paro, la pongo en la cartera para el emprendimiento de la mujer, de la juventud, de la gente de a pie. ¿Por qué? Dimos 40 mil el mes pasado. Paso a paso. Porque también tiene que ser una cosa programada. ¿Entiendes? A uno le recomiendan vitaminas. Pero tú no te puedes meter 10 pastillas de vitamina C. Porque más bien te enferma. Te tienes que tomar la pastillita de vitamina C que te recomiendan. ¿Cuántos gramos son? Mil gramos. Diario. Dos gramos dicen por aquí. Un gramo dice por aquí. Un gramo. Si te tomas 20 gramos, por muchas vitaminas que sé que sea, el cuerpo dice, ey, 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 ey. Lo mismo el cuerpo de la economía. Hay que inyectarle la platica que permita a ese cuerpo económico recuperándose, crecer, crecer y agarrar energía y fuerza. Y el mes pasado, junio, 40 mil. Solo en Crédit Mujer para ustedes. Ya este mes liberé 43 mil para las mujeres. Y tengo la felicidad de liberar. Al tocar este botón del Banco de Venezuela y del Banco del Tesoro, estaré liberando, sumando a los 43 mil financiamientos de Crédit Mujer que ya entregamos, estaré sumando hoy, sábado, 20 de julio, 5 mil 838 nuevos financiamientos para la mujer venezolana, para emprendimientos de mujer. ¡Activado! 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 Sé que los financiamientos en manos de la mujer están en buenas manos. Sé que con salud, con educación de calidad extendida, gratuita y de calidad, que con emprendimiento y actividad económica, familiar, comunitaria, personal, iremos construyendo la Venezuela de los años por venir como una Venezuela sana, bonita, próspera, igualitaria, verdaderamente democrática. Lo sé, lo veo, sé que cuento con la fuerza de la mujer venezolana, con su abrazo, con su amor. Y les digo, mujer venezolana, estamos del lado correcto de la historia, estamos en el camino correcto. Nadie va a venir a eliminar o a privatizar los derechos a salud o educación de nuestros hijos. Nadie va a venir a discriminar y a aplicar teorías misóginas contra la mujer. Ustedes, mujeres, tienen en mí un defensor, un protector. Un hijo, un hermano, nunca les he fallado y jamás les fallaré. Tengo fe en la mujer venezolana, tengo fe en la mujer venezolana, tengo fe en el futuro de Venezuela. Y sé, mujeres, que vamos a construir una Venezuela grande para nuestros hijos, para nuestras hijas. Que viva Venezuela, que viva Venezuela, mi patria carida. Gracias, mujeres. Que Dios bendiga a la mujer venezolana. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Gracias, mujeres. Muchas gracias. Bien, ahí tenía las declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro Morosa, dando este importante balance de la gran misión Venezuela. Venezuela, mujer, ha indicado que con estos siete vértices se han sido atendidas más de 6 millones 591 mil mujeres en estos vértices. Es impresionante lo que se ha logrado en siete meses. Vamos a escuchar parte de lo que se vive acá desde el centro de convenciones Simón Bolívar. ¡Vamos a escuchar parte de lo que se vive acá desde el centro de convenciones Simón Bolívar. Guapa, yo te dedico a esta canción de corazón. Caraca, chica guapa, como yo te quiero. Que al escribirte estas letras se me paran los pelos. ¡Vamos allá! ¡Vamos! Chinín, tira para abajo, Scaryaro, para abajo. Muy bien, que viva Venezuela. ¡Vamos allá! que aquí, presidente, aprovechar este pedacito. Nosotros somos hijos de españoles, presidente. Criados y nacidos en Chacaíto, en Sábana Grande. Pero primeramente, venezolanos. Nos sentimos tan orgullosos de nuestra mamá, al igual que nuestra ciudad. Nuestra música siempre va a sonar algo españoleta, porque es lo que nos vieron en la casa. Pero quisiéramos que repitieran un corito con nosotros en este momento, porque nos lo llevamos de recuerdo para casa, y dice solo así. Criados y nacidos en Chacaíto, en Sábana Grande. Ahora ustedes, mujeres. Criados y nacidos en Chacaíto, en Sábana Grande. Una vez más, y que se escuchen todo el mundo. Criados y nacidos en Chacaíto, en Sábana Grande. Y que Dios bendiga a este presidente. Criados y nacidos en Chacaíto, en Sábana Grande. Criados y nacidos en Chacaíto. Porque caracos me crió y hoy canto aquí Porque caracos me crió Que viva Venezuela siempre Y hoy canto aquí ¡Viva Venezuela!